Ahí empiezan a funcionar, ahí Ahí, ahí, ahí Regresa, rico Vení, vení Aquí en medio, vení Vení, que no me lo sabe Vení, que no me lo sabe Vení, que no me lo sabe Vení, vení Dale, papi, dale, papi, agárra Tapme, vení, agárra It's an open, it's an open It's an open, left, it's an open Stick to them, man, stick to them, stick to them Tapme, tapme 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 ¡Nada! ¡Toca la fácil, güey! ¡Ven, ven, Dani! ¡Ven, Dani! ¡Hasta la cueva! ¡Adiós, fácil, cabrón! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Mato! ¡Mato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Proven lo está viendo! ¡Proven lo está viendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!